comencemos con una libra de filete de carne de res ya lavado con jugo de limón y drenado en agua aquí estamos ahora con los vegetales porque me encanta agregar vegetales frescos como la cebolla blanca, cilantro fresco, pimientos rojos y verdes y dos dientes de ajo bien picadito vamos a agregárselo al bol donde está el bistec o la carne de res vamos ahora a sazonar con tres cucharaditas de sal o al gusto ustedes pueden agregar un poco ahora y después cuando se esté cocinando probar el caldo una pizca de pimienta, vamos a agregar una cucharada de salsa inglesa igual que una cucharadita de orégano seco o molido dominicano media cucharadita de comino en polvo y ahora vamos a mezclar muy muy bien y eso es todo ahora en mi sartén voy a agregar una cucharada de aceite de aguacate estamos cocinando a fuego medio alto vamos a agregar media cucharada de azúcar y cuando el azúcar se comience a caramelizar vamos a agregar nuestro bistec o nuestra carne de res esta receta es sumamente fácil, deliciosa vamos a dejar cocinar por cinco minutos y ya después de los cinco minutos vamos a voltear del otro lado miren qué lindo el color que está cogiendo nuestra carne de res ahora vamos a agregar el resto de los vegetales que es la cebolla, los pimientos, el cilantro, el ajo vamos ahora a cocinar por diez minutos a fuego medio alto ya después de los diez minutos, miren qué rico, los vegetales ya están suaves miren el jugo de la carne de res estamos listos para agregar la de pasta voy a agregar dos cucharadas de salsa de pasta y también un poquito de agua para que nuestra carne de res esté en salsa o tenga salsa vamos a mezclar muy bien vamos ahora a taparlo, cocinarlo por quince minutos a fuego medio ya después de los quince minutos nuestra riquísima carne de res dominicana con pimientos y cebolla ya está listo para servir miren qué delicia pueden servir con arroz blanco y habichuela, tostones, yuca, moro espero que les haya gustado la receta y que lo puedan hacer muy pronto que salva los gló 밝혔os y te mira de las cosas y te mira de las cosas y te mira de las cosas los glógicamente y te mira de las cosas es verdad que sí me daña todo lo primero y te mira de las cosas